hola hoy vamos a ver una de las herramientas más básicas y sencillas de google sheets que también podemos encontrar en otras herramientas de hojas de cálculo como excel o como open office y que por su sencillez y el poder que nos da debería saberla cualquier persona se trata de las tablas dinámicas y vamos a utilizar este documento de la biblioteca de seattle sobre los checkouts del libro de james peterson una tabla dinámica lo que va a permitirnos es que este documento tan grande con más de 17.000 celdas sea fácil de analizar y en el que podamos calcular diferentes métricas que necesitemos para poder sacar insights en este caso pues el patrón de libros que hace la gente para entender si tenemos que comprar alguna colección específica o no además se trata de elementos que son bastante flexibles para crear una tabla dinámica lo primero es que tengamos en cuenta que tenemos que tener bien creados los campos en este caso yo por ejemplo los check out here lo intentado antes convertir en fechas y cuando le doy me sale 1905 entonces para evitar esto pues me he creado mi propia pestaña que se llama check out y que coge la información de la columna b y de la columna y así más pues básicamente para crear una tabla dinámica lo único que tenemos que hacer es seleccionar todo el rango le damos a data por ejemplo en excel aparece en la pestaña insertar o tiene otro simbolito y le damos aquí vivo table o tabla dinámica cuando le damos nos va a aparecer el rango que queremos coger que en este caso sería de la columna de la fila 1 a la 17 mil 921 y que lo crearemos en una nueva hoja antes de ver cómo funciona la pivot table no te olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de las novedades del canal muchas gracias por suscribirte la tabla dinámica se componen básicamente de tres partes las filas las columnas y los valores lo que vamos a añadir en las filas y las columnas son las diferentes dimensiones que encontramos en la hoja principal por ejemplo todos los strings book títulos las series todo esto son dimensiones que se pueden convertir también en métrica pero en principio de la información como la vamos a querer y el check out monthly o en el check out total es cuánto libros han sacado digamos son los valores son los números entonces nosotros creamos una pivot table en google sheet lo primero que nos hace es dar una sugerencia de diferentes pivot table por ejemplo número de títulos únicos por cada serie número de temas por cada año y número de publisher por cada año vamos a empezar por por este primero el número de títulos por cada serie que es el más simple y lo que nos ha hecho es añadir agrupar las series y contar cuántas veces aparece como veis aquí lo que nos va a aparecer es la fórmula que usa para el valor y el título en este caso sólo tenemos estamos haciendo ejercicio de las filas como veis aquí no aparece nada en columnas que lo podríamos añadir por ejemplo podríamos añadir el el año de publicación es decir queremos saber de cada serie cuántos títulos se han publicado cada año y como veis ya aquí empezamos a ver ese poder de la de las pibos table en el caso de alex cross pues vamos viendo el año 2000 pues tenía una 2001 también una vez con el 2002 no se hizo ningún libro sobre esta serie luego sí etcétera y vamos viendo la progresión de los libros es que se han ido publicando a mí particularmente me gusta más poner los años en las columnas digo perdón en las filas pero ahora veremos dentro del orden de la información que tenemos también nos permite hacer jerarquías en este caso por ejemplo le vamos a añadir a la serie el título del libro y que nos va a pasar qué vamos a elegir una no va a aparecer en alex cross todos los libros que hay evidentemente ahora ya no tiene mucho sentido las fechas de publicación porque sólo se publica un libro por año vamos a quitarlo pero pues no nos permite hacer esta sub jerarquía y en el total pues nos aparecen los 22 estos valores entonces veremos fila 1 no nos pondría la serie y luego en la segunda columna nos pondría los títulos para que lo sigue siendo en fila vamos a elegir por ejemplo el valor en vez de pues en las fechas pues cuantos checkouts han tenido cada uno de esos libros y vamos a ver que la colección de alex cross tiene 12.000 el check out y está el reparto algo que nos permite también hacer las pivot table es elegir diferente forma de agrupar los datos podemos volver a repetir esta de check out pero en vez de hacer el sumatorio y ahí de nuevo número podríamos entender qué proporción de libros han prestado por cada colección y por cada título así que le doy al por ciento del gran total lo que nos va a hacer es ver que alex cross es un libro que se ha sacado 329 veces que corresponde al 0 52 por ciento de todas las colecciones además de ver los ratios vale lo que también podemos hacer es utilizar diferentes sumarias por ejemplo a mí lo que me interesaría saber es el promedio de veces que se ha sacado un libro de tener el total entonces si yo le doy a ver reich me dice cuántas veces se saca de promedio este documento otro punto es el que podemos ver es el de los filtros en el que podemos crear el filtro de dos maneras una directamente aquí en la en la tabla si le damos a series podemos decir sabes que no nos interesa las de blancos vamos a ver que nos sale otra más vale para que le suma de nuevo y ya está y ya nos deja solo los que de verdad tienen vamos a darle aquí la botón secundaria y nos colapsaría a todos y nos aparecería para hacer y si le añadimos el blanco vamos a ver que nos sale otra más vale para que le suma de nuevo un 22 por ciento de blanco también podemos hacer los filtros de otra manera que es dándole a la gata también sale a slicer para coger la tabla dinámica y vamos a poner en este slicer que lo que queremos coger como 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 data a 32 y con el modo coger es series y entonces aquí pasaría igual si yo digo no quiero coger las de alex cross la de daniel x de invisible me doy y me lo hace es exactamente la misma función si yo borro el slicer me voy a aparecer todos otro punto que me parece bastante interesante de las vivo table de quitarle de blanco porque tiene mucho volumen y vamos a quitar ahora los de título es como tratar los rangos de tiempo vamos a poner dentro de de la columna el años de publicación el check out por mes es mejor y vamos a ver como los dos al revés vamos a poner que la jerarquía sea los meses para que veamos como como ahora la tendencia de que los van cogiendo como vais a media que va habiendo más libros más se piden para evitar estas columnas de estas filas perdón de resumen vamos a quitar los resumenes y ahora es cuando vamos a ver una parte bastante interesante y es que si nosotros dentro de las fechas cuando ya consideramos un dato como fecha le damos al botón secundario le damos a crear activo de club nos va a salir diferentes rangos de tiempo en este caso por ejemplo a mí me interesaría saber ya y crédito de manera que podamos ver por por quarter toda toda la información aquí lo podemos ver a medida que han pasado los años y los cuartos va cogiendo más peso el porcentaje bastante ordenado como veis y si le quitamos las series y aparecerían todo tanto los que tienen series como los que no pero también está con lo que muchas veces que tenemos problemas para juntar cuarto porque tenemos que ir transformando las fechas pues esto nos ayudaría bastante lo que también podemos hacer aquí es crear nuestras propias fórmulas aquí en varios vamos a quitar los checkouts y vamos a añadir una fórmula y en este caso lo que vamos a querer es saber cuánto es por ejemplo el máximo que se ha conseguido en un mes entonces nosotros ponemos max y dentro de max le damos a e o ponemos un segundo yo lo que suelo hacer es poner checkouts si ponemos el número te va a aparecer cuánto es el máximo d de veces que se saca la que para el costum para que no haga la suma y entonces podemos ver qué el máximo que se ha sacado dentro un cuarto de 68 y la suma total es 448 aquí un caso importante es que vemos que tenemos aquí cálculo y cálculo el fin nosotros podemos poner máximo check out y se nos cambia el nombre por tanto aquí podemos poner todas las fórmulas que nosotros que nosotros queramos también una otra de la ventaja que tienen las pivote con los que podemos poner podemos jugar con la flexibilidad como decíamos al principio le podríamos poner por ejemplo como columna serie y veríamos las series desagregadas con sonido sacando e incluso a nivel de título que ya nos quedaría un documento bastante extenso pero que no pero estaría ya la información agrupada no diría si que quisiéramos que quisiéramos hacer por ejemplo un gráfico simplemente tendremos que darle a chat y podríamos trabajar con ello de una manera muy sencilla porque ya tendríamos todos los todos los datos bien simplificados vamos a intentarlo por ejemplo añadiendo los cuando se ha ido sacando los cuartos cuando se han ido sacando y qué tipo de libros para ver esas tendencias y hasta aquí la introducción a las tablas dinámicas nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias